Máinor, bienvenido acá a la señal de Multivisión Canal 3 y Multivisión Sport. Sí, Pupis, muy buenos días a todo el pueblo de Tazisco. Primero, contentos por todo lo que han logrado los muchachos, que vamos en primer lugar en la tabla de posición, en el grupo de nosotros. Vamos a dos puntos de la tabla general. Entonces, si mañana ganamos, pues ya casi clasificamos a la segunda, ¿no? Así es, Máinor, como bien lo indicás, estamos muy cerca de la clasificación. Un mensaje bien importante ahí para la afición, necesitamos apoyo el día de mañana para lograr el triunfo ante Nueva Santa Rosa. ¿Qué le puedes decir a la afición? Pues siempre darle las gracias a la afición que siempre se ha presentado, apoyando al equipo. Toda la afición siempre está presente y contentos, nunca nos han dejado solos. Primero Dios así que siga la afición, apoyando al equipo, porque se ve bien alegre y los muchachos contentos también, recibiendo el apoyo de ellos, que les gusta esa afición tan bonita que tenemos aquí. Ok, Máinor, para informar ahí a toda esa bonita afición, tenemos entendido el día de ayer, Junta Directiva tuvo un acercamiento con la Municipalidad de Tazisco para aclarar ciertos malos entendidos que habían y gracias a Dios se logró un acuerdo ahí con el señor alcalde municipal y de parte de la Municipalidad de Tazisco. Pues sí, fíjate que ayer tuvimos una junta con ellos, se tocaron varios temas acerca de varios inconvenientes que hubieron. Y antemano pues se les da las gracias a ellos por lo del año pasado que estuvieron apoyando y muchísimas gracias, lo que es de César a César y lo que es de Dios a Dios. Entonces, yo antemano les doy las gracias a ellos porque siempre nos han estado apoyando en la temporada pasada y en esta temporada pues hubieron unos problemitas, pero ya ayer la plática que tuvimos y el acercamiento que tuvimos van a seguir apoyando. Y muchísimas gracias porque muchos critican que el equipo es mío, en sí el equipo es del pueblo. El equipo no dice Maynor González, el equipo dice Tazisco. Y cuando se refieren al equipo no dicen el equipo de Maynor, el equipo dice el equipo de Tazisco. Entonces el equipo está representando al pueblo de Tazisco. Y el equipo aquí se queda siempre, yo no me lo llevo para ningún lado. Como muchos han dicho, no que me lo veo para Chiquimulía, no. El equipo aquí se queda mientras tengamos el apoyo de la gente, el equipo aquí va a seguir. Ok Maynor, un torneo bastante importante, un buen torneo que está realizando el equipo de Tazisco en el cual, como bien decías hace un rato, se está luchando ahí por el primer lugar del grupo, se está luchando por lograr la clasificación de manera anticipada, con algunas jornadas aún faltantes. Pero también entendemos de que todo este esfuerzo que están haciendo los muchachos, todo esto que están dando en este torneo, requiere una inversión. Entonces por ahí sabemos de que el equipo está necesitado de apoyo de casas comerciales, de pequeños y medianos comerciantes. ¿Cuál es tu invitación para esas personas de Tazisco, Huazacapán, Chiquimulía, que se quieran unir al proyecto, que quieran ayudarnos a lograr el objetivo que es el ascenso a segunda división? Sí, como te digo, mira, yo antemano les doy las gracias a todos los que nos ayudan, varias personas se han acercado, me han mandado mensaje y se los agradezco de todo corazón. Nos ayudan, a ellos no les gusta decir que pongamos los nombres de ellos, pero aquí todo es claro, el que quiera venir a apoyarnos, aquí estamos, tienen el teléfono tuyo, de tu persona y de varias personas. El que quiera ayudarnos es bienvenido, aquí no se le niega la ayuda a nadie. Y sí se requiere de bastante dinero, y siempre andamos pidiendo ayuda, y gracias a Dios hemos salido adelante, con poquito, pero salimos adelante con los muchachos. Gracias a Dios, ahí estamos en la lucha siempre. Ok, Maynor, ya para finalizar, la invitación ahí a toda esa linda afición, a que nos pueda acompañar al Estadio Municipal, o bien, vernos a través de las cámaras de Multivisión Sport. Sí, mañana los esperamos ahí, con la alegría, a las 11 de la mañana, como jugamos con Nueva Santa Rosa, que sabemos que es un equipo que no se viene a vender. Los esperamos aquí también, con los brazos abiertos, como ellos nos han recibido a nosotros, y espero que mañana sea de mucha alegría para nosotros ganar. Bueno amigos, es así como hemos tenido las palabras de Maynor González, presidente del Club Social y Deportivo Tazisco, Los Toros. De mi parte les hago la cordial invitación, para que el día de mañana, a las 11 de la mañana, en el Estadio Municipal de Tazisco, acompañen. Acuertemos a Los Toros del Club Social y Deportivo Tazisco, en este partido, en el cual tendrán que recibir al equipo de Nueva Santa Rosa, los paneleros, acá en el Estadio Municipal, en el cual Los Toros están a un paso, de sellar la clasificación a siguiente ronda. Recuerden, el partido es a las 11 de la mañana, y si ustedes no pueden venir acá al Estadio, recuerden, el partido irá a través de la Casa Oficial de Los Toros, a través de Multivision Sport, en su fanpage, y también a través de Multivision Sport Canal 12, en la red de cable Multivision. Entonces amigos, cordialmente invitados, mañana, 11 de la mañana, Club Social y Deportivo Tazisco, Nuestros Toros juegan contra el equipo de Nueva Santa Rosa.